¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su alma la sal? Mírame al hablar, yo nunca te mentí Besame otra vez, que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí dejándote a ti con sueño y veneno Soy tuyo nombre, mi vida, el beso el alma respira No quiero otro amor, si yo con tu amor de amores me lleno Déjame reír, mi celoso amor, no llores por mí Que para ser infiel necesito yo volver a nacer Pregúntame a mí ¿Qué es lo que hice ayer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!